Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal y si, muchos me lo han estado pidiendo y aca les traigo porque el evento de FIFA World Cup ya esta presente o tambien como le quieran decir Rusia 2018 chicos, el mundial se hizo presente y de la mano de Cristiano Ronaldo que es la imagen de FIFA de este año eh, enhorabuenas desbloqueado el modo FIFA World Cup si chicos ya se desbloqueo por fin y ahi esta la imagen perfecta que como ya les habia dicho antes esto pues es que vamos a tener dos modos de juego osea vamos a tener nuestro equipo normal y tambien el evento de FIFA World Cup que es algo totalmente distinto y al iniciar nada mas de frente nos sale otra vez Cristiano diciendo bienvenida a FIFA World Cup y ahi nos salen ya los grupos selecciona tu nacion bueno indica que nacion apoyaras pues no se estoy en duda estoy en duda a ver, luego, según el pais que elijas recibiras 11 jugadores a GRL 70 con los que comenzaras tu odisea en FIFA World Cup, uy me esta gustando eh, me esta gustando esto chicos a ver que mas, podras jugar y alcanzar un GRL maximo eligiendo un equipo clasificado o no clasificado, mmm como que ya me esta relacionando esto, clasificado y no clasificado al mundial bueno, vamos a ver, vamos a ver, y asi, a ver, tenemos grupo A, Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay, grupo B, Portugal, España, Marruecos, República de Irán, grupo C, el grupo donde esta mi pais eh, eh, Francia, Australia, Peru, mi pais chicos y Dinamarca eh, a ver, que mas hay, grupo D, Argentina, Islandia, Croacia, Nigeria, grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia y grupo F, eh, Alemania, México, Suecia, República de Corea y creo que por ultimo, las dos ultimas, eh, grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra y grupo H, Polonia, Senegal, Colombia, Japón, si chicos, todos estos grupos no es que ella se los ha, ah, vamos a poner en estos grupos de estos paises no, son los grupos oficiales del mundial y si, todos estos han sido los 32 clasificados para la copa del mundo pero, había salido un mensajito que decía clasificados y no clasificados, o sea, y acá esta, acá vemos los no clasificados que son 16 en total Estados Unidos, República de China, Italia, Holanda, Chile, Gales, Irlanda del Norte, Austria, República de Irlanda, Escocia, Rumania y Turquía estos son los no clasificados para el evento de FIFA World Cup chicos, o bueno, mejor dicho, para el evento de Rusia 2018, eh ay, nos faltaba uno más, se me había olvidado, República Checa, Canadá, Grecia y Noruega, si con eso ya está y bueno, acá elegí, eh, tengo que elegir una, un, no sé, un país, a ver, seguro que quieres comenzar con la selección nacional de Perú pues, pues no lo sé, puede ser, puede ser, puede ser, Perú, a ver, ya, bueno, vamos a aceptar que es Perú chicos vamos a aceptar que es Perú y pum, nos lanza el sobrecito, eh, nos lanza el sobrecito de Rusia 2018 y nos sale lo primerito, es alineación, un, más una alineación World, desbloquea una alineación de FIFA World Cup entra en mi equipo para crear alineaciones adicionales, o sea, muy parecido al que ya habíamos tenido anteriormente seguimos y pues nos sale, como primer jugador lo yola, luego de ahí nos sale como último, también va, va a ver, va a ver este tipo de, de, de sucesos, eh que es, que te va a tocar un jugador, pues en este caso de mi país, González, Christopher González que no va a tener rostro, ya les había mostrado un video en la cual Paolo también no tiene rostro, o sea, Paolo Guerrero eh, va a ver que algunos jugadores no lo tengan chicos, no, no sé, quizás por derechos de imagen aunque creo FIFA tiene todos los derechos y más el mundial, pero bueno, son cosas que suceden quizás no les ha dado el tiempo para poder hacer la animación del jugador y solamente han puesto el nombre, nada más que es lo más fácil y de ahí nada más y pues estos vendrían a ser todos los seleccionados para el equipo de Perú que es la selección que yo he elegido como primera gala chicos, o sea, nos toca y un Loyola, Santa María, Ortiz, Cartagena, Beto da Silva, Penny, Sánchez, Peña, Abraham, Reboreda y González chicos, estos jugadores de Perú es a todos los, los que han escogido a Perú les ha tocado los mismos jugadores si tú eres de Argentina y te ha tocado 11 jugadores, pues a todas las personas que han escogido Argentina como su país, como su nación mejor dicho, les ha tocado los mismos jugadores no hay que, ay no sé, ya me ha tocado puro 72 máximo y a otros seguramente le ha tocado 89 chicos, no sucede eso y ténganlo bastante en cuenta y acá entramos y ya está, esta es tu central FIFA World Cup pues ahí está, desde aquí puedes acceder a todos los modos de FIFA World Cup entra en el modo para obtener más información sobre el mismo hay para los gustos, para todos los gustos y sí, acá estamos ya en lo que es la pantalla principal de FIFA World Cup chicos, sí, ahí estamos, se mantiene el mismo, o sea, el nombre no cambia el nivel tampoco no cambia, pero el GRL sí el GRL sigue igual porque es 71, ahí está, de ahí, o sea, esta es la alineación que yo le he puesto la 3-4-3, me ha ido muy bien, o sea, tampoco no es que he manqueado chicos he jugado uno que otro partidito, en este caso, a ver, los partidos de ataque enfrentados hay de dos, como les decía, o sea, se pueden salir del modo normal y hacer las mismas cosas, actividades, o si no entrar al mismo evento van donde es contra, esto sí les recomiendo bastante en el contra vamos a tener el tema del torneo chicos o sea, en el tema del torneo vamos a tener acá que se va a jugar cada viernes, ahí mismo lo dice vuelve el viernes para participar en el siguiente o sea, el viernes se va a poder jugar luego en tienda, ¿qué es lo que tenemos en tienda? vamos a poder comprar animaciones ya sea con dinero real o también con FIFA Points en este caso, pues, acá tenemos algunos sobrecitos que se van a reanudar cada 8 horas si no más recuerdo, dando posibilidad para poder sacar jugadores élites maestros según lo que vayamos juntando a medida que va pasando el tiempo están los sobres normales, los de 500 FIFA Points los de 1000 FIFA Points que es de tu nación no importa qué nación seas, te va a tocar vas a tener la posibilidad de que te toque un élite, un maestro pero sí o sí, te va a tocar un oro o más más 70 chicos así que a tener eso también en cuenta luego, si seguimos pues por 400 FIFA Points te llevas asegurado un jugador más 70 luego, equipos iniciales esto es lo que habíamos visto muchos que podemos escoger otro equipo si tú dices, ella ay, yo de casualidad escogí este Alemania pero me gustaría volver a escoger a mi selección de México ¿cómo haría, ella ya no puede hacer eso? chicos, sí puedes por 200 FIFA Points a cualquier nación puedes seleccionar, comprar o incluso ver antes de poder escoger otra nación o sea, los mismos que estás viendo acá son los que te van a salir a todas las personas así que pueden ver quizás ah, no, no me gusta mejor este país me voy por otro o si no, me voy por otro y así van viendo donde había salido que nos salía una alineación adicional pues creo que es en el tema de alineaciones y acá está desbloquea en el nivel World compren la tienda compren la tienda o sea, hay de todo podemos comprar desbloquea en el nivel World ni siquiera sé dónde está eso pero igual, de todas formas a medida que va pasando el tiempo lo vamos a ir descubriendo a medida que va pasando el tiempo lo vamos a ir descubriendo en el tema del contra contra el ataque enfrentado es jugar los partidos o sea, te dice que tienes que jugar como máximo 10 partidos porque esto se reanuda cada 8 horas creo o no más recuerdo o creo que está no acá dice jugar partidos para conseguir las ofertas destacadas ya, son cada 24 horas o sea, es el mismo sistema que se lleva a cabo para los 5 partidos que se juega en el modo normal en este caso son 10 pero que acá te dan recompensas a ver si jugamos incluso tenemos la posibilidad de podernos llevar un oro o si no moneditas o sea, obviamente que te toque un oro estaría mejor pero eso sí no te asegura que te va a tocar de tu nación puede ser de cualquiera tanto de las 32 que están presentes o si no de las 16 que no están participando chicos así que no piensen de que ah, si me toca un jugador de frente me va a tocar una de mi nación y esto que no está que carga o sea no entiendo está en 100 no, ¿qué quieren? que pierda el partido ahí está ahí está ahí está somos 71 todavía no he jugado casi nada y nos toca contra media 74 o sea de una ya nos empiezan a poner contra jugadores de un GRL mayor o sea, ni siquiera me puede tocar contra una misma media no, pues al menos no, al menos ya que estoy iniciando a ver si seguimos acá tenemos a Peña Peña sí definitivamente obviamente los jugadores al comienzo son sumamente bajos débiles uy, ahí me me mete la flechita pero a ver si puedo hacer algo a ver si puedo hacer algo dos la verdad chicos no sé si me está atacando o no no, no, no no quiero confiarme uy, ya, gracias si me dejas ganar sería genial si me dejas ganar sería genial de verdad te lo agradecería Radice por favor gracias déjame ganar por favor no sé es lo único que te pido a ver Santa María Santa María y ahí está sí, creo que me está dejando ganar bueno, ya empezó a meter el primero ya empezó a meter creo que creo que dijo no, le voy a dejar este que me meta unos goles y sí se va a venir con todo chicos ya me la estoy viendo ya me la estoy viendo ay no ni siquiera sé si doy pase no doy pase porque la verdad está un poco complicado por el mismo hecho de que son jugadores de una media bastante pero bastante bajas y que no me ayudan del todo a ver Santa María otra vez no, y encima me la paro encima me la me la para el defensa chicos ya me molesto ya me molesto empezando nada más el mundial que es esto a ver, a ver Beto, 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 Beto maldita sea estamos ganando estamos ganando 4 a 0 y ya vienen con con estas cosas a ver González González y ahí está 5 a 5 no sé si llegue al último no sé si llegue al último chicos patea de una ay, ay, ay el portero la votó tengo la última tengo la última a ver si logro conectar algo acá si logro conectar el gol gol chicos ay de verdad que ay no vota ay no hubiera sido genial que me hubiera salido esa última oportunidad pero bueno encima tuve más oportunidades y estoy seguro que que él no sé pero era para que te dejes ganar pues era para que te dejes ganar de verdad te lo hubiera agradecido muchísimo para empezar ah we ahí está el sobrecito o bien nos va a tocar monedas o si no un jugador pero creo que la posibilidad de monedas es más alta que la del jugador así que a ver vamos a ver yes 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 monedas y ya sé ya chicos de verdad jugador creo que yo no tengo suerte y así ustedes van adquiriendo o llevo 4 faltarían 2 más para poder desbloquear lo de abajo que dice partidos de fantasía Turquía Croacia estos se renuevan cada 8 horas como lo indica y para poder acceder a estos partidos y tener la posibilidad de usarlos o jugar en este caso dice necesitas 11 jugadores de Turquía en tu alineación o sea haber seleccionado a Turquía o comprar con 200 FIFA Points a Turquía y usarlos en este partido lo mismo sucede con el tema de Croacia si tendrías que tener 11 jugadores de croatas lo mismo con jugadores irlandeses y lo mismo con los daneses chicos tienes que tener 11, 11, 11 estoy seguro que a medida que va pasando las 8 horas van a salir obviamente otros países para poderlos usar en este caso como partidos de fantasía y poder tener la posibilidad si sale Perú pues fácil voy y lo juego sin ningún problema chicos o sea así es como se está viendo actualmente el mundial así que pues nada chicos de verdad espero y esta información te haya gustado muchísimo puedes comprar sin ningún problema son 200 FIFA Points no lo sé quizás lo compre igual de todas formas a seguir jugando para llegar a alcanzar logros mejores en el tema de los refuerzos que estoy seguro que me van a pedir creo que eso es a medida que uno va jugando va consiguiendo refuerzos ya sea de bueno obviamente que te van a salir jugadores los refuerzos que te van a ayudar en las posiciones para sumar pero de todas formas igual no hay mercado eso si no hay mercado acá en el mismo juego o sea no veo un enlace que ya desbloquea el mercado no hay no hay hasta el momento y este es el nivel nivel war antes de irme chicos en la cual vamos a poder empezar o sea lo mismo sobre diario de nivel 1 necesitamos nos da un punto de bonificación sobre diario nivel 1 pero necesitamos fichas del war o sea fichas del war necesitamos para poder avanzar así que está un poquito complicado pero igual de todas formas no quita la emoción que es el mundial y ver a tu país en una fase mundialista obviamente así que chicos ya saben si te ha gustado bastante esta información no olvides regalarme tu grandioso Zaylike suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada yo me despido conmigo sería hasta un próximo video cuídense mucho chau chau chau